Bueno señores, continuamos con Matinal, muchísimas gracias por su sintonía. Tenemos ahora a Saori Marte. Vamos a hablar de tecnología. Muy buenos días, Saori. Buenos días. Hoy es simple, hoy vamos a hablar de los inventos más importantes del 2020. Sí, exacto. Sí, eso es bueno. Los inventos más interesantes. ¿Ustedes han tenido alguna oportunidad de tener algunos caches este año así innovadores? ¿De tener? Yo creo que el más vendido ha sido aquel cepillito. El cepillito. ¿Y te dieron el cepillo? Por fin. No, usted no ve que están así como alborotados. No, pero yo pensé que era el cepillo que te lo ponía así. No, dígale que viene ahí el martes, el día de hoy. Pero para lo que le toca, porque ya uno cuando crece la gente no quiere regalarles aún. Sí, pero el cepillito está vendiendo así. Sí, el cepillito es barato, ¿verdad, Laura? Yo no sé. Pues es realmente caro. El que yo he usado es mi hermana, que lo compró. Pero señores, eso es lo que vamos a preguntar. No, pero yo creo que cuesta como 40, 50 dólares. Va a depender la marca. Porque realmente ustedes saben que los chinos innovan bastante. Y copian idéntico. Ahora, tú sabes que este ha sido un año complicado, ¿verdad? La verdad, sí. Por todo el mundo. Sin embargo, yo creo que así como va a quedar registrada la pandemia en el COVID-19, va a quedar registrada como la intensidad de la tecnología en este año. Y yo creo que esas son de las cosas positivas, altamente positivas, que van a quedar de este año. El uso de ellas. El uso para los ciudadanos, para las empresas, para los gobiernos, los mismos gobiernos, las instituciones públicas. Y los bancos que se han motivado también a abrir otros tipos de servicios. Ya de hecho hay sucursales bancarias digitales. La plataforma Zoom, precisamente, es la más utilizada para las conferencias y clases, claro que sí. Aunque hay otras plataformas también que nos permiten conectarnos con más facilidad. Por ejemplo, para lo que es la parte de periodismo, usamos B-Mix Core. Hay varias plataformas de comunicación. Lo que pasa es que la gente tal vez conoce más a Zoom, así en general. Lo que pasa es que Zoom te da la capacidad de poderte grabar en cualquier lugar, por el tema del tiempo. La gente la puede manipular con más facilidad. Y es buena, y es práctica. Tienen transacciones simultáneas también, que facilita todo eso. En el caso, por ejemplo, de la banca que usted mencionaba, es que muchas personas han podido encontrar, a través de los servicios en línea de cada banco, una facilidad para poder pagar tarjetas de crédito, servicios también. Y de esa forma nosotros hemos tenido que entender que hay cosas que podemos acortar y no tener que estar en una fila. Hay personas que pagan su teléfono a través de una llamada, con su código de su tarjeta de crédito o de débito, que era algo que no utilizábamos anteriormente. Yo creo que esta realidad va a traer también nuevas legislaciones en varias materias que tendrán que considerarse. Por ejemplo, la posibilidad de hacer las asambleas de las empresas y todo eso. A través de la parte digital, como decía Laura nosotros. De votar, hacer elecciones, en fin, todo eso. Eso habrá que legislar en ese sentido para normar, para evitar que... Algunos conflictos se generen con impugnaciones de que no, que fue virtual, que no fue legal. Escuché una publicidad de una institución bancaria, hoy, también no hacia acá tempranito, que decía precisamente que tenían disponible como una forma de ellos hacer cheques, cambiar cheques virtuales. O sea, que esa plataforma, las empresas, sobre todo las empresas, no ciudadanos, como las empresas, hacen un cheque y está disponible inmediatamente en el banco, que ellos puedan retirar ese dinero. Yo no entiendo cómo sería. Eso parece ser una transferencia. Eso podría ser una transferencia, porque las transferencias son normas. Pero hacer un cheque... Lo que pasa es que las transferencias se van de mi cuenta a la tuya, de mi cuenta a la última. O sea, si yo te hago el cheque, eso quiere decir que yo te hago el cheque y el banco te entrega el dinero. Te entrega el dinero, exactamente. Te puede entregar el dinero en físico. Pero ¿y cómo eso se hace? No sé. Tú transmites el cheque de manera digital y el banco... Ah, pero como ya hay firma digital, tal vez ahí se... De hecho, ya los bancos no te devuelven cheques físicos, sino que te lo devuelven digitalmente. Digitalmente. Así como comprobante de pago, de que se cobró. Habrá que explorar eso. Sí. No, no, mira, el uso de la tecnología, el límite es su imaginación. A donde llegue la gente, ahí va la tecnología. Es decir, yo creo que el gran desafío para este año con la tecnología es usar la tecnología para mejorar el trabajo, los servicios... Eficacia. Los mismos gobiernos tienen en la tecnología la posibilidad de mejorar enormemente los servicios que brindan a los ciudadanos. Y mayor transparencia también. Incluso de comunicarse el gobierno. Por ejemplo, imaginen ustedes el tiempo que pierde un presidente como principal figura de un país, recibiendo un ministro que quiere verlo. Para hablarle a veces cualquier tontería o una cosa que entiende que le tiene que comunicar. O sea, todas esas cosas las puede hacer ya vía virtual en segundos, en un minuto. Y se pueden reunir, claro, por ejemplo, en la plataforma de eso, como decíamos. Y puede reunirse con diez ministros sin sacarlo de sus oficinas. Además, así evitamos las excusas de las informalidades de los funcionarios. No, que me llamaron de palacio. Sí, porque ahora te dicen, mira... Esto es muy llegar tarde. No, que me llamaron de palacio. Una reunión a las nueve, pero una hora después... No, no, que me llamaron de palacio. Entonces tú dices, bueno, sí, te llamaron. Bueno, bueno, yo no sé si es verdad o mentira, pero es una buena excusa a veces para faltar, ¿verdad? Vamos a reportar en el día de hoy, señor director. Los inventos más sorprendentes del 2020. Empezamos nuestra vuelta por el mundo con el televisor rotatorio de Samsung Zero. Se acabó no poder ver videos verticales en el televisor Zero. Rota su pantalla automáticamente en función de la orientación de tu smartphone. En plena apoteosis tecnológica, el móvil se ha convertido en una extensión del brazo. Pero hay un inconveniente. Hasta ahora los contenidos de nuestro smartphone no encajaban bien en el televisor. Pero con este invento, presentado en el CES de este año, podrás disfrutar cómodamente y en una pantalla de 43 pulgadas de todo tipo de contenidos. Samsung no ha anunciado la fecha de lanzamiento realmente este año, pero se dice que estará disponible ya ahora en diciembre. S-A-1 El taxi aéreo de Hyundai y Uber Sí, así es. Si estás cansado de las detenciones a primera hora de la mañana, este invento es para ti. Llegarás volando a todos los lados. Las grandes empresas tecnológicas Hyundai y Uber se han unido y han elevado sus emociones para poder lograr presentar este año un dron a tamaño real en el que pueden viajar 5 personas. Además, el taxi aéreo es 100% sostenible, es eléctrico y se recargaría en poco más de 5 minutos. ¿Estás listo para sobrevolar tu ciudad? Y seguimos con e-Spot, la silla Segway, que va a 40 kilómetros por hora. Esta te permite hacer trayectos de hasta 70 kilómetros con la comodidad de ir sentado. Es un vehículo tecnológico de película y nunca mejor dicho. Está inspirado en la película futurista World E. Aquel que la vio sabe de lo que estoy hablando. No esperes más para sentarte como el profesor X con el nuevo e-Spot. Doctor Caro Un robot fisioterapeuta, este invento ha dado de qué hablar. Permite mejorar la movilidad de los pacientes que han sufrido derrames cerebrales sin necesidad de asistir a sesiones fisioterapéuticas. Gracias a la tecnología incluida, en su brazo inteligente, los pacientes podrán acceder a ejercicios inéditos y específicos en función de su condición física. Siga con nosotros a la vuelta de un clip en tecnología matinal. El año de la mayor innovación ha sido el 2020, creo yo, porque realmente se han presentado diferentes inventos y también la tecnología, como decía Don Perci, ha avanzado bastante. Algunos hemos tenido que implementar todo este tipo de actividad a través de las páginas virtuales para poder honrar los servicios que nos da cada institución. Bueno, señores, es todo de mi parte. Gracias. Nos vemos en Año Nuevo, ya mañana es Año Nuevo. Esperemos que el 2021 sea un año de mucha prosperidad y también que aleje un poco el COVID. Deseamos paz y armonía para ti, tu familia, y agradecerte además todo el trabajo del año. Exactamente. Ese corazoncito brinque contento siempre. Así es, que ven el 2021 con mucha tecnología también. Y llegará el cepillo, no te preocupes. Yo lo quiero, yo lo quiero, yo lo quiero desregalo. Señores, hasta la próxima. Gracias, gracias a vos.